Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya Bendito sea Dios, gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios, amén Salud a todos los presentes con la paz de Señor Jesús, amén Bienvenidos a la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, La Cosecha Estamos hoy día, domingo 26 de noviembre del año 2023 Gloria al Señor, realizando la campaña en ayuno Impacto del Poder de Dios Donde vamos a predicar la Palabra de Dios Y también vamos a hacer oraciones por todos los enfermos Y juntamente con esta campaña vamos a participar de la Cena del Señor Jesucristo Ahí tenemos el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, amén Gloria al Señor, espero que los hermanos tengan cuenta con Dios Para participar de la Cena dignamente para vida eterna Vamos a la Palabra del Señor Abra su Biblia, gloria al Señor en Hebreos En el capítulo 10 ¿Tiene su Biblia o no? Gloria al Señor, los que están en el segundo nivel Abra su Biblia ¿Están escuchando los que están en el segundo nivel? ¿Se escucha? Aleluya, no escuchan creo Agerían gloria a Dios Así escuchan ya Espero que escuche ya Si no escucha avise para que le den un poquito más de volumen a los parlantes Gloria al Señor hermano, colaborador diácono, nos escucha Un poquito más de volumen, se habla El cristiano es inteligente Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya Hebreos capítulo 10 Versos 35 Vamos a leer Hasta el versos 39 Gloria al Señor Los que están en el segundo nivel Escuchen atentamente ya Gloria al Señor Y después ya que terminamos de predicar Después de participar la cena Los voy a invitar para que bajen aquí al primer nivel Para orar por usted que está enfermo Y Dios va a hacer grandes milagros el día de hoy Levante su mano para Cristo Levante su mano La palabra de Dios La leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Hebreos capítulo 10 Versos 35 No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque a un poquito El que ha de venir vendrá Y no tardará Más el justo vivirá por fe Si retrocedir no agradará a mi alma Pero nosotros no somos de los que retroceden Para perdición Sino los que tienen fe para perseveración del alma Amén Levante su mano Dice juntos conmigo Gloria, 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 gloria Dios Gloria, 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 gloria Dios Gracias bendito Padre Gracias Por su amor Por su misericordia Gracias por esta campaña En ayuno impacto el poder de Dios Gracias bendito Dios Por traer las almas Ayúdame a predicar tu palabra Utiliza Señor mi boca Utiliza mi lengua Señor Utiliza bendito Padre mis labios Utiliza Señor Habla tu palabra a través de mí Tu palabra dice Señor No soy vosotros que habláis Sino el espíritu de mi Padre que habla en vosotros Habla tu palabra Señor Utilizando mi lengua Y salva las almas Padre Y hace Señor Dios mío Maravillas Padre Hace liberaciones Milagros, sanidades Opera de una manera especial De una manera extraordinaria Porque tú eres Dios Yo no soy nada Soy polvo de la tierra Pero tú eres Dios poderoso En el nombre de Jesús Hato y reprendo al diablo Hecho fuera los demonios En el nombre de Jesús Salve a Satanás Sápito malino Sápito la tiniebla Confirma la bendición Y la vida eterna Señor Gracias mi Dios Amén Gloria al Señor Siéntese Siéntese Y escuchen Atentamente La palabra de Dios Ya Gloria al Señor No se vayan a quedar dormidos El enemigo muchas veces Trabaja poniendo sueño Para que los hermanos se duerman Y así no escuchen Aleluya A mí me da pena Hay gente acá que Que viene a la iglesia Que viene a la iglesia Hay hermanos que vienen Pero no tienen entendimiento Nada Gloria al Señor Hoy pero están acá en la iglesia Pero no aprenden nada De las cosas de Dios ¿Por qué? De repente se quedan dormidos Gloria al Señor O donde estará su pensamiento Su mente La hora que predicamos Gloria a Jesús Que a mí me Hay hermanos que llevan Ya 10, 12, 13 años En la iglesia Gloria a Señor Esos hermanos deben de ser maestros ¿Me entienden? Deben ser maestros Ya para que enseñen A otras personas Pero nada Andan igualito Como si fueran niños Que siempre necesitan Que les den leche Aleluya Y ya no Deben necesitar Alimento Sólido Pero no Pues si les da Alimento sólido Les va a ser mal Porque no maduran Pues son niños todavía No tienen entendimiento Gloria a Señor Los hermanos Preocúpese Amen las cosas de Dios Anhelen la bendición de Dios A las cosas de Dios Hay que apreciarlo Y hay que apreciarlo Más que todavía Que a nuestro cuerpo Más que a nuestra vida ¿Me entienden? A las cosas de Dios Se le aprecia Más que al alimento Bendito sea Dios Que vive Por eso el Señor dice Amarás a Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Tu alma Tu espíritu Y tu mente Ahora su Biblia Salmos capítulo 10 Salmos capítulo 10 No San Lucas Capítulo 10 Me equivoqué San Lucas capítulo 10 Ya A ver que dice acá La palabra del Señor Aleluya Bendito sea Dios Dice acá En el verso 25 El buen samaritano Escuchen Aquí un intérprete Dice Y él le dijo ¿Quién? Jesús ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo leyes? Aleluya ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo leyes? O sea que lo que leemos Leemos Eso hay que hacerlo Lo que uno escucha Eso hay que hacerlo Bendito sea Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y si no ¿Para qué voy a leer? ¿Me entienden? Si no ¿Para qué vengo a leer? Silencio Mejor Me dedico a otra cosa Por ahí Uder Varda Se acerca Me dice Diácono Mi mamá Es anciana Y está recibiendo Pensión 65 Diácono ¿Está bien Que siga cobrando? ¿O es malo? Mira Gloria Me está tentando Igualito que acá El hombre Él sí sabía Sino que Preguntaba Por tentar a Jesús Y le digo A la hermana ¿Usted ha escuchado El pastor Que predica? Si Diácono Yo lo escucho Al pastor ¿Y qué dice el pastor? Que los hermanos Deben recibir Pensión 65 No Diácono El pastor Ha dicho Que nos recibamos Esto es para ¿Qué me pregunta? ¿Se da cuenta? Es una hermana Que no tiene Entendimiento Si sabe Que no El pastor Habló Que Dios Lo ha revelado A través Su Espíritu Santo Al pastor Y le habló Que el pastor Hable Que predique Que los miembros Colaboradores Diáconos De la iglesia Pentecostal La cosecha Si queremos Ir a la vida eterna Que no reciban Pensión 65 Y ni programa Juntos Nada ¿Me está escuchando? ¿No? Porque es un dinero Injusto Es obra Del Antecristo Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y si sabe Que es así ¿Para qué Pregunta El diácono? Para que me pregunte Bendito sea Dios ¿Quién vive? Injusto Gloria al Señor Pero dígame Diácono Seguimos sacando Ya no Si quieres Irte al infierno Sigue sacando Y si quieres Salvarte No hagas Esas cosas ¿Me entiende? ¿Quién vive? ¿Me entiende? Porque aquí No obligamos A nadie Dios Ha dejado Libre Albedrío Entonces Este Igualito Preguntó Él sabía Por eso el Señor Dice ¿Y qué es lo que lees? Entonces ¿Para qué lees? Entonces Cuando el Señor Le dice ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Verso 27 Dice Aquel respondiendo Dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti Mismo ¿Sabía o no sabía? Sabía Gloria al Señor Sabía muy bien La palabra Pero el problema Está que no la obedecieron Y le dijo Bien has respondido Respondió bien Haz esto Y Vivirás Yo le pregunto ¿Has escuchado al pastor? ¿Qué es lo que habla? Sí, diácono Y entonces ¿Por qué no obedeces? Haga Haga lo que el pastor Predica Haga lo que el pastor Dice Y usted Entrará a la vida eterna No quiere obedecer Al pastor Haga lo que usted Le da la gana Y finalmente ¿A dónde va a ir? Al infierno Y después No te lamentando ¿Quién vive? Vivo Y le dice Y dijo Bien Haz esto Y Vivirás Entonces ¿Cómo hay que Amarle a Dios? Con todo Corazón Con toda El alma Con todas las fuerzas Con toda tu mente Y ama a tu prójimo Y un día Y un día Y un día cuando su hermano Estaba de hambre Y no tenía que comer Estaba renegando De que me vale ser el primogénito Y me muero Y me muero De hambre Dijo Esaú Y Jacob Lo estaba escuchando Gloria al Señor Y Toscobuela Anhelaba Y le dijo Está bien Mira Sabes que Yo te voy a dar Este guiso De lantejas Y véndeme Tu Primogenitura Yo te doy el guiso Y tú me das La primogenitura Y el otro Aceptó Venospreciador Ya El otro Amaba Y le dio El guiso De lantejas Y Jacob Se quedó Con la primogenitura Pero era una Una simple Conversación Pero esa Conversación Dios Lo estaba Escuchando Dios lo estaba Escuchando Bendito sea Dios ¿Quién vive? Pasó Los días Pasó los años Se llegó El momento Gloria de Dios Aleluya Donde Isaac Tuvo que bendecir A sus hijos Ya Y para eso Dice la palabra De Dios Que Isaac Se quedó Ciego ¿Para qué? Para darle La bendición Para que le dé La bendición A Jacob Porque si él Vea estado bien Sus ojos Él no lo bendecía A Jacob Si no lo bendecía ¿A quién? A A Esaú ¿Me entiendes? Porque él sabía Que su primogénito Era Esaú Pero Dios Sabía que ya No era Esaú Sino que la vendió ¿A quién? A Jacob Entonces ¿Quién era El primogénito? Jacob Y como Dios Es justo Entonces Permitió Que Isaac Se quedase Ciego Ya Gloria al Señor ¿Quién vive? Cristo Y entonces Ahí donde Este Isaac Lo bendice A Jacob Gloria al Señor Y cuando lo bendice Isaac Este Esaú llega Le dice Papá Levántate Come Y bebe Para que me bendigas Y el papá Se quedó Estrevecido Y entonces Si tú eres Esaú Aquí entonces Lo bendice Yo ya lo bendice Ya lo di mi bendición Gloria a Jesús Papá Le dice Yo acabo de llegar ahorita Levántate Come Que me bendigas Pero alguien Vino adelante De ti Y me dio a comer Y me dio a beber Y yo ya le di Mi bendición Entonces ¿Quién era? Jacob Entiendes ¿Se da cuenta? ¿No quieren vivir? Y porque Permitió Dios eso Porque Jacob Amaba Usted también Ame las cosas De Dios En otra oportunidad Dice la palabra De Dios Aleluya Que le hizo pasar Gloria El arroyo A su esposa Y a sus hijos A toda su familia Y él se quedó Al otro lado Para orar A A Dios Y cuando Él está orando Vino un varón Gloria al Señor Y Jacob Se agarró En ese varón Y le dijo Si no me bendices No te soltaré Y aquel varón De Dios Le decía Suéltame Mira Que ya raya El alba Ya amanece Suéltame Tengo que regresar Y Jacob Y Jacob No lo soltaba El ángel Le golpeó En el muslo Ni aún Con el golpe Lo soltó Nada Mas se acojo Mas se acojo Con el dolor Él seguía Luchando Con aquel varón Bendíceme Gloria a Jesús Y si no me bendices No te dejo Y finalmente El varón Lo bendijo Bendito sea Dios Quien vive Vivo Ese es anhelar Pues se da cuenta No Ese es uno Preocuparse Apreciar Las cosas De Dios Ese es apreciar La bendición De Dios Pero Es aún No era Él no amaba Las cosas De Dios Y no era Menospreciador Me está Escuchando No Y aquí también Hay algunos Que menosprecian Las cosas De Dios Aleluya No aprecian Las cosas De Dios Aleluya Cada miembro Tiene un carné De miembros Si Tienen su carné Los miembros No Y en el momento De la cena Van a sacar Su carné Ya Con una mano Va a tener su carné Y con la otra mano Usted se va A servir el pan O la copa Ya Cuando el diácono Pasa por ahí Usted muestra Su carné Ya Gloria Sea respetuoso Y los diáconos Si ve Un hermano Una hermana Que no tiene carné No le dé cena Ya Salvo algunos Que han ido A la oficina A comunicar Que se han olvidado Algo pasó Con su carné Entonces En el momento De la cena Van a pasar Aquí adelante A pasar cena Ya Porque si no No le van a dar cena ¿Me entiendes? Ya Ese carné Es una bendición De De Dios Son las cosas De Dios ¿Sí o no? Usted sabe Que el carné Son las cosas De Dios ¿Cuánto sabe? Le baten su mano Ya Y que el hermano Tenga su carné Que es miembro De la iglesia Pétego Está la cosecha Gloria al Señor Este carné Es una bendición De Dios Es una bendición O no es una bendición Ya Este mi carné El carné Es personal Usted no lo puede dar Al hermano Ni a la hermana Es personal Este mi carné Yo no lo doy Ni a mi esposa Porque es mi carné Esta es la bendición Que Dios me ha dado Ande en mí No lo ha dado A mi esposa Este es para mí Y yo no puedo Soltar esa bendición Gloria a Dios Que ambive Y cuídale tu carné Trátalo de tener Lo mejor presentable Hay hermano Que su carné Lo tienen una lástima Parece que algunos Han dormido encima Está mal No cuidan Las cosas de Dios Me está escuchando Otros se lo prestan Por ahí a la familia Este es un documento Personal Igual que el DNI El DNI Es un documento Personal Que usted no puede Prestarle A nadie Usted le empresta A alguien Te pueden sacar El DNI Y pueden cometer Delitos con eso ¿Cuántos Cuántos han sido Estafados Lo han estafado Su dinero Su cuenta bancaria ¿Por qué? Por confianzudos Por prestar el DNI A otra persona No, no El DNI es personal No se presta Nadie Y mucho más El carné De De miembros ¿Quién vive? Gloria al Señor Por ahí una hermana Miembra de San Pablo No va a pasar Cena hoy día ¿Y por qué no va a pasar Cena? Gloria al Señor Porque Ella no viene A la iglesia Viene a pasar Cena no más Y los miembros Deben venir Todos los lunes A su doctrina Ya Y cuando usted No viene Usted personalmente Se va Y pide Permiso Pero tampoco No se acostumbre Solamente a pedir permiso Si no trate De congregarse Lo más que puede Estamos tiempos Finales Entonces Esta miembra De San Pablo No ha venido Ha venido a pasar Cena Y hoy día Nuevamente ha venido A pasar Cena Y envía Su carné Si no me equivoco Le da A una visitante Que viene a la iglesia Que venga Y haga anotar Su asistencia Hace 15 días Atrás Yo quería Conversar Con la hermana Y le hice Llamar Y no había Pero en la computadora Ahí estaba Que ha pasado Asistencia ¿Me entienden? ¿Qué había pasado? Lo envía Su carné Que lo anoten Su asistencia Para que el diácono El pastor Diga que si ha venido Pero ella no viene Si no está por allá Por la plaza Se va a hacer Sus negocios Menospreciadora Es una mujer Que ama Que respeta a Dios Respeta a su dirigente No Es una menospreciadora No conoce A Dios Está jugando Con su salvación Eso no puede hacer Ni el impío Oiga Está mintiendo Llévalo A anotar Mi asistencia Y a la cuenta Que está acá Pero ella no está acá No viene Y luego La visitante Se acerca Y pide permiso Gloria a Jesús ¿Quién vive? Vivo a Dios Entonces dejó su carné Y uno puede tener Miembros en esa condición Que se arrepienta Se congregue Sea sincera con Dios Y venga a pasar su Cena Esa mujer no ama a Dios No ama a Dios No ama las cosas de Dios Me está escuchando Entonces los hermanos Sepan Gloria al Señor El carné es personal Ya Usted no puede dar A otra persona Que lleva mi carné Que me justifique Nada, nada Ya Usted Sabe que no puede venir Entonces A pida Permiso Usted personalmente Ya Gloria a Jesús ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya Regreso este A donde estuvimos Hebreos Hebreos Escucha acá Verso 10 Verso 35 Capítulo 10 Verso 35 No perdáis Vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque es necesaria La paciencia Que habiendo hecho La voluntad de Dios Obtengáis la Promesa Bendito sea Dios Hermanos Hermanos No pierdan la fe Hermanos Adelante con Cristo Jesús Perseveremos Hasta el final Tengamos Confianza en Dios Que esta carrera Trae grande Galardón ¿Me está escuchando? Un día El Señor Va a venir Y nos va a llevar Más allá Del sol A un lugar Bien hermoso A una ciudad ¿Cómo se llama? La nueva Jerusalén Calles de oro Y mar de cristal Y así que Mis hermanos Tome fuerza No se desalienten Algunos se desalientan No haga eso Aquí Pablo Está haciendo alentar No perdáis Vuestra confianza Que tiene Grande galardón Porque os necesaria La paciencia ¿Qué se necesita? Paciencia Los hermanos Tenga paciencia Ya Esperad con paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis la Promesa ¿Quién es el que Se va a salvar? ¿Quién es el que Va a ser salvo? ¿El qué? Espera con paciencia Y trata de hacer La voluntad De Dios Tratar de hacer La voluntad de Dios Y hermano ¿Dónde está la voluntad De Dios? Acá Acá Que lee la Biblia Y tratar de hacer Lo que la Biblia dice ¿Qué le dijo el Señor Al hombre? ¿Qué lees? Le dijo ¿Qué lees? Y el hombre Respondió Amarás a Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu fuerza Tu alma Tu mente Jesús le dijo Bien has respondido Haz esto Y vivirás Pero le dijo Ama a tu prójimo Como a ti Mismo Primeramente Hay que amar a Dios Con toda nuestra fuerza Nuestra alma Nuestro corazón Y también amar a nuestro prójimo Bendito sea Dios Los hermanos Sean amables Colaboradores Sean amables Hermanas colaboradoras Sean amables Bendito sea Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? Oren al Señor Para que Dios les dé entendimiento Para que no hagan cosas Que no conviene Hay una hermana Se iba a dar quejas Allá en la oficina Gloria al Señor Una anciana No sé qué Se ayuda con su campaña Gloria al Señor Para que lo anoten O agarrado por primera vez Creo que la campaña El día de hoy Y la anciana Le ha dicho Que le anoten El nombre de su hijo Por favor Anótenle el nombre De mi hijo acá Y el que estaba ahí Colaborando Le dice No, anota tu nombre Anota tu nombre No de su hijo Anota su nombre Pero la anciana decía Anota el nombre De mi hijo ¿Y por qué quería Que le anoten El nombre de su hijo? Porque su hijo Es el que le ha dicho Mamá Sácame una Campaña Y el que lo atendía Ahí no se dejaba explicar Sino que Lo anotó Creo que a la fuerza El nombre de la mamá Está mal ¿Se da cuenta? ¿Quién habrá hecho eso? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Claro que se le habla Que la gente Quiere llegar a una campaña Cuando tiene problemas Con alguien Que ponga su nombre Pero en ese caso Quería poner la mamá El nombre de su hijo Porque su hijo Es la que le dijo Mamá Sácame una Campaña ¿O está mal? ¿Ah? Está bien No hay que desviarse Ni a la izquierda Ni a la derecha Y porque comete Los hermanos No tienen entendimiento Ya no tienen entendimiento ¿Y qué cosa es la que nos Ciega el entendimiento? El diablo Cuando la persona Peca ¿Me entienden? Bueno, el pecado El pecado A la persona Lo entontece El pecado A la persona Lo embrutece ¿Me está escuchando o no? Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Hay mucha gente Que adora ídolos ¿Me entienden? A ver ahora su Biblia Vamos a leer acá Este Jeremías Capítulo 10 Jeremías Capítulo 10 Los hermanos Oren a Dios Dame sabiduría Dame entendimiento Diga Gloria al Señor A ver Isaías Capítulo No Jeremías Capítulo 10 ¿Encontraron o no? En el verso 8 Todos Se infatuarán Y entontecerán Enseñanza de vanidades Ese leño Aquí está hablando La palabra de Dios Que aquel que enseña Adorar a un ídolo Adorar a una imagen O a cargarlo O a venerarlo A una imagen ¿Qué va a pasar Con esas personas? Van a ser Se van a entontecer Se van a Se va a volver tonto ¿Quién vive? A su nombre Todos se infatuarán Y entontecerán Enseñanza de vanidades Ese leño Y por eso que la gente Lo adora Pues a un ídolo Si la gente Fuera inteligente ¿Qué va a estar creyendo En un ídolo? En un muñeco La Biblia dice Que tienen ojos Pero no Ven Tiene nariz Pero no Huele Tiene boca Pero no habla Tiene mano Pero no palpa Tiene pie Pero no camina Semejante a ellos Son los que lo hacen Y cualquiera Que confíe en ellos Si la gente Fuera inteligente ¿Quién va a adorar Un ídolo? ¿Me está escuchando? No Sino que el diablo Lo ha entontecido A la gente Y por eso Que lo cargan Y lo pasean Por las calles Y a veces Y a veces Hasta las autoridades Están metidos Ahí A veces Este Por ahí Está la policía El serenazgo Acompañando También al ídolo Gloria a Jesús Que vergonzosos ¿Sí o no? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Voy al versos 13 A su voz Se produce Muchudumbre de aguas En el cielo O A ver Aquí está hablando Gloria al Señor De Dios En el verso 12 Ya ¿Quién es Dios? O lo voy a leer En el verso 10 Mas Jehová Es el Dios verdadero El Dios vivo El Rey eterno A su ira Tiembla la tierra Y las naciones No pueden sufrir Su Indignación En vez de adorar Al ídolo ¿A quién hay que adorar? A Dios ¿Y por qué hay que adorar A Dios? Porque Él es el Dios Verdadero El ídolo Es un Dios falso Ya ¿Por qué más Hay que adorarle a Dios? Porque Él es el Dios Vivo ¿Quién vive? Vivo El muñeco El ídolo La estatua ¿Tiene vida? No Eso no tiene vida Ya Ya ¿Por qué hay que adorar A Dios? Porque Él es el Rey eterno A su ira Tiembla la tierra Y las naciones No pueden sufrir Su indignación Que tremendo ¿Sí o no? Aleluya Él es el Dios Que adoramos acá Y Él es el que está Con nosotros Acá en este lugar ¿Quién vive? Vivo Paso al verso 12 El que hizo la tierra Con su poder El que puso en orden El mundo Con su poder Con su saber Y extendió los cielos Con su sabiduría ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? Dios 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 Los científicos Aleluya Los que estudian ¿Qué dicen? Que como fue creado El universo Dicen que ¿Cómo creó? Que fue creado En la nada Si es de la nada La nada No es nada Bendito sea Dios ¿Quién vive? Vivo No Para que haya El universo Es porque hubo Un creador Alguien que lo formó Alguien que lo hizo Con su poder ¿Y quién es Él? Dios ¿Me está escuchando? No Y Dios Es el que nos ha creado También a nosotros Me ha creado Andemí Y me ha creado A usted Y nos creó A su imagen Y semejanza Y nos atraió A este mundo Para la gloria De su nombre Pero dice La palabra Dios Que el hombre Buscó muchas Perversiones Dios no se creó Una persona Pervertida No Dios se creó Una persona Pues a su imagen Y semejanza Se creó Un hombre santo Una mujer santa Lo que pasa Que la gente Por no Buscar a Dios Se ha pervertido Y ahora la gente Hacen barbaridades ¿Quién vive? Y a su nombre Entonces dice Él es el que hizo La tierra Con su poder El que puso En orden El mundo Con su saber Y extendió Los cielos Con su Sabiduría Dios lo hizo Ya A su voz Se produce Muchedumbres De aguas En el cielo Hace subir Las nubes De lo postrero De la tierra Bendito sea Dios Él hace relámpagos Con Con la lluvia Y saca El viento De sus depósitos ¿Quién envía La lluvia? Dios Y es una bendición Que llueva Es una bendición ¿Quién hace Los relámpagos? Hay más fuerte ¿Quién hace Los relámpagos? Dios El mundo No sabe El mundo No sabe Eso Bendito sea Dios Aleluya Y saca El viento De sus Depósitos Sigo leyendo Verso 14 Todo hombre Se embrutece Y le falta La ciencia Se avergüenza De su ídolo Todo fundidor Porque mentirosa Es su obra De fundición Y no hay Espíritu En ella ¿Está escuchando? ¿Qué pasa con la gente? Se embrutece Usted mi hermano Usted tiene a Cristo Y los que tenemos A Cristo ¿Cómo debemos de ser? Inteligentes Pues Inteligentes Tener entendimiento Cómo debemos de conducirse Entre la presencia De Dios Bendito sea Dios ¿Y cómo hay que conducirse Delante de la presencia De Dios? Ah ¿Alguien sabe? No Con temor Y temblor Porque Dios Es amor Y fuego Consumidor ¿Me entienden? No estés temerosos Usted viene a la iglesia Con temor Camina por afuera Con temor Está en su trabajo Con temor Bendito sea Dios Y eso es lo que Dios Quiere ¿Me entienden? Eso es lo que Dios Quiere con su pueblo Un pueblo Que le conozca Un pueblo Que le tenga temor Y le sirva De todo Corazón Y ese pueblo Es un pueblo Inteligente Dios le va a dar Sabiduría Para que haga las cosas Para que haga su trabajo Le va a dar sabiduría Para que haga sus negocios Le va a dar sabiduría Para que usted Se conduzca en su hogar En su familia Y el diablo No va a tener No va a poder tocarla Porque somos hijos de Dios Bendito sea Señor ¿Quién vive? Dios Y a su nombre Dios ¿Usted cree que es así o no? Así son las cosas Bendito sea Dios Así son las cosas Aleluya Entonces dice acá Todo hombre se embrutece Y le falta la ciencia Se avergüenza de su ídolo Todo fundidor Porque es mentirosa Su obra de fundición Y no hay espíritu de ellos Acá está hablando De pecado de la idolatría Cuando la gente Está en el pecado de la idolatría La idolatría Le embrutece Le atontece Pero no sólo eso Cualquier tipo de pecado A la persona Lo atontece Por ejemplo La persona Cuando se emborracha Cuando se embriaga ¿Será inteligente? ¿O qué dice usted? El borracho ¿Cómo se vuelve? ¿Ah? ¿Cómo se vuelve El borracho? ¿Inteligente? No Se vuelve un tonto Bendito sea Dios Y no se vaya a molestar Ya vuelvo A donde estaba Y leyendo Gloria al Señor En Hebreos Vamos Regresamos a Hebreos Bendito sea Dios ¿Por qué es necesaria La paciencia? Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis la promesa Tratar de hacer La voluntad De Dios Los hermanos Congregues Ya Hagan sus ayunos Escuchen Porque aún Un poquito El que ha de venir Vendrá Y no tardará En ese tiempo Nos encontramos Porque un poquito El que ha de venir Vendrá Y no tardará Ya Preocúpese los hermanos Por su salvación Aleluya El diablo Está desesperado El diablo Va a luchar Va a luchar Porque sabe Que le queda poco tiempo Para que va a luchar El diablo Para que el creyente El que ha conocido La verdad Que el que tiene A Cristo Se vuelva atrás Y se pierda Pero usted Se inteligente Ya Gloria al Señor Sepa que estamos Tiempos finales Hay que tener Más cuidado Hay que estar Más cerca El Señor Hay que acercarse Más ¿Me entienden? Que a mí ve Hay que congregar más Hay que orar más Porque el que ha de venir Vendrá Y no Tardará Que a mí ve Y a su nombre Más el justo Por la fe Más el justo Vivirá por fe Y se retrocediere No agradará Mi alma Pero nosotros No somos De los que retroceden Para perdición Sino los que tienen Fe para Perseveración Del alma ¿Está escuchando o no? Para que el enemigo No le ponga Pensamientos De retroceder Nosotros No somos De los que retroceden Nosotros Somos los que Caminan Para adelante Nosotros Somos un pueblo Que va a perseverar Teniendo la fe En Dios Y aquel que Persevera Ese es el que Se salva Ese es el que Se salva Bendito sea Dios ¿Quién vive? Vamos a Salmos 73 Salmos capítulo 73 Aleluya Bendito sea Dios En versos 25 En versos 25 Salmos 73 Versos 25 Escuchen 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 Pueblo de Dios Escuchen Los que no visitan A quien A quien Tengo yo En los cielos Si no es a ti Y fuera de ti Nada deseo En la tierra A quien usted Tiene en los cielos A quien Tiene en los cielos David El orando Conversando Con Dios Dice A quien Tengo en los cielos Si no es a ti Y fuera de ti Nada deseo En la tierra Habrá algo Acá en la tierra Para nosotros Preocuparse Habrá algo De bueno No El Señor Dice en su palabra Que el mundo Y sus deseos Pasa Mas el que hace La voluntad De Dios Permanece Para Siempre Y a veces Los hermanos Cometen el error Dejan Se descuidan De las cosas De Dios Por estar Afanados En las cosas De este mundo Por las cosas Terrenales Me estoy Escuchando No Y ahí Se descuidan Por afanarse En las cosas De este mundo Aleluya ¿Quién vive? Hay uno Que ha venido Hoy día El mes anterior No ha venido Porque estaba En su chacra Dice Y que tenía Que terminar Su chacra Urgente Y ya no le dio Tiempo Para venir A pasar Su cena Yo le digo Al hermano Y si te habías Muerto Tu chacra Te ayudaría Tu chacra Te salvaría Y se puede Perder Porque deja Deja de pasar Su cena Por estar En la chacra Y la cena No se deja Pasar Por ningún Motivo Se puede Dejar Cualquier Cosa Pero la cena No se debe De dejar De pasar Porque el Señor Dice El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna ¿Me entienden? Cada vez que usted Viene a pasar cena Usted Tiene vida Dios está con usted Y usted está con Dios Y si se murió Pasando cena Usted va ¿A dónde? A la vida eterna O si el Señor Vino Volamos con él A la vida eterna Pero si el Señor Vino Y usted No pasó cena ¿Me entienden? Gloria a Jesús Que a mí Viva Entonces dice acá Mi carne Y mi corazón Desfallecen Mas la roca De mi corazón Y mi porción Es Dios Para Siempre Porque aquí Los que se alejan De ti Perecerán Tú destruirás A todo aquel Que de ti Se aparta Pero en cuanto A mí Al acercarme A Dios Es el bien ¿Qué va a pasar Con el que se aparta? Con aquel cristiano Que se aleja De Dios Aleluya Va a perecer Lamentablemente Se va a perder No piense Que se salva Se va a perder Lamentablemente Hay una hermana Joven Que ya no viene Ya no viene A la iglesia Como dos meses Creo Si no me equivoco Estaba En el coro De un momento Para otro Dice que dijo No, ya no me voy A la iglesia Y ya no viene Gloria a Jesús ¿Me entienden? ¿Qué está pasando Con aquella mujer? Está dejando A Dios Se está Alejando De Dios ¿Y qué dice Con los que se alejan? Porque He aquí Con los que Se alejan De ti Perecerán Y tú Destruirás A todo aquel Que de a ti Se aparta No se aparte De repente Usted cometió Un error Falló El pastor Lo disciplinó El diácono Lo disciplinó Pero no por eso Usted va a desmayar De lo contrario Humíllese Pida misericordia Para que le elevate El pastor La disciplina Y vuelva a pasar Su Su cena Porque algunos También el diablo Se ha engañado Han caído En disciplina El pastor Lo disciplinó El diácono Lo disciplinó Porque Pecaron Contra Dios Y a causa De esa disciplina Han vuelto atrás La disciplina No es para que usted Se vuelva atrás La disciplina Es para que usted Se humille Para que usted Congregue más Para que usted Más ore Más ayune Y pida misericordia Y el Señor dice Acaso aquel que cae No se levantará Acaso aquel que se desvía No se volverá a su camino El que cae Se levanta O se queda caído Y por qué no se levanta Usted estaba caminando Se trompezó De repente Se fue de nariz Se cayó Usted se queda ahí caído No me caí Aquí me quedo No Hace el esfuerzo A levantarse Alguien está manejando Una moto lineal De repente Se cayó en la moto ¿Qué cosa hace? Se quedó caído ahí No Se hace la forma A levantarse Si o no Y de repente Fue el golpe Tan duro Hasta que se quedó Cojo Mas ya cojo Se esfuerza Y se levanta Bendito sea Dios Que a mí Y a su nombre Abra su Biblia Vamos a Hebreos Vuelvo a Hebreos Bendito sea Dios Que a mí Y a su nombre Capítulo 12 Capítulo 12 Verso 5 Escuchen Escuchen Algunos Han caído en disciplina Ya no vienen a la iglesia No deben de venir Otros han caído Poseídos Ya no vienen El que cae Poseído No pasa cena Un mes Pero si ya El otro mes Ya no cayó Poseído Ya pasa su cena Nuevamente Ahí tengo Carnés De que han caído Poseídos Medio año Un año Y ya no haya Ya no se acercan Y eso está mal Cayó poseído ¿Qué cosa debe hacer? Debe saber que Si cayó poseído No va a pasar Cena Un mes Pero el otro mes Ya debe estar Tempranito Ahí reclamando su carné Para que pase su Cena Y por qué Caen poseídos Porque se les metió El demonio Ahora Y por qué El diablo Se les metió Porque Algo hicieron Pecaron Contra Dios Y el demonio Lo que se mete Me estoy dando cuenta Por la ira Se enojan Los hermanos Usted no se enoje Hay que tener paciencia ¿Quién vive? Dios No caiga En enojo Cuando usted Cae en enojo Le está dando lugar Al diablo Y el Señor dice No deis lugar Al diablo Escucha acá Hebreos capítulo 12 Verso 5 Y habéis ya olvidado La exhortación Que como A hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menosprecies La disciplina De él Señor Ni desmayes Cuando eres Reprendido Por él Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota Todo aquel Que recibe Por hijo Está escuchando ¿No? ¿A quién lo disciplina Dios? ¿A quién lo disciplina? Al que le trata Por hijo Una hermana Por hija ¿Y cómo disciplina Dios? Utilizándole Al pastor Utilizándole Quizá Al dirigente O de repente O de repente En algunos casos Dios mismo Te disciplina Enviándote Una enfermedad Una dolencia Y esa enfermedad No se te va a pasar Mientras usted No pida perdón A Dios En la Biblia Encontramos Que Dios le disciplinó A quién A David Y por qué Le disciplinó Dios a David Porque cometió Adulterio Y Homicidio ¿Quién vive? Y Dios Le envió Una enfermedad Desde la plata De su pie Hasta la corona De su cabeza Todo su cuerpo Le dolía Sus huesos Se estremecían Y él oraba Y no se sanaba Oraba Y no se sanaba Hasta un momento Que se dio cuenta Dijo No He pecado Contra Dios Y sabes Que dijo Contra ti Contra ti He pecado Señor Perdóname Y cuando David Pidió perdón A Dios Dios lo perdonó Y le sanó Y si él no reconocía Su pecado No se sanaba Se acuerda ¿Por qué? Porque era una disciplina De parte de Dios Pero hay disciplinas Que Gloria al Señor Que Dios Te disciplina Utilizándole al pastor Pastor te dice No vas a pasar Seis meses No vas a pasar cena Es una disciplina O el diácono De repente Te disciplina Usted no va a pasar Cena un año Porque cometió Pecado Esa disciplina No es para que usted Se vaya de la iglesia Al mundo No es para que usted Pida perdón A Dios Y para que el pastor Disciplina Para que la iglesia No se corrompa Para que los que Están firmes Sigan firmes Y no se caigan Y no se caigan ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Así es ¿Y a quién Dios Le disciplina? Al que recibe Por el hijo ¿Y qué debe hacer El que está disciplinado? Escuchen Si soportáis La disciplina Dios Dios os trata Como A hijos Ahora el que está disciplinado Tiene que soportar Soportar Le dieron disciplina A medio año Sopórtelo Esa disciplina Le disciplinaron Dos años Sopórtelo Siga congregando Viniendo Humilladamente A buscar a Dios Si soportáis La disciplina Dios os trata Como hijos ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel A quien el padre No disciplina? ¿Me entienden? ¿Qué hijo es aquel Si el padre No lo disciplina? Bendito sea Dios Quien vive Pero si Se os deja Sin disciplina De la cual Han sido Participantes Entonces soy Bastardo Si no Hijo ¿Se dan cuenta? No No te disciplina Hay algunos Dicen No Yo he hecho Esto Yo he hecho Aquello Y no me ha Pasado nada Y no me pasa Nada Yo peco Y no me paso Nada O no me pasa Nada ¿Sabes por qué? Porque tú No eres un hijo Tú eres Un bastardo Y los bastardos No se van A salvar La salvación No es para Los bastardos Son para Los hijos De Dios Hay algunos Que cualquier Falla cometieron Y ya se les vino Ya el castigo El azote Y denle Gracias a Dios Por eso ¿Me están Entendiendo? No Pero si usted Hace lo malo Y no le pasa Nada Usted no es hijo Preocúpe Usted es un bastardo Ya gloria Gloria a Dios Que a mi ve A su nombre Ya no No le pasa Nada ¿Por qué? Porque ya está Destinado para Irse a dónde A la condenación Ahí Ya lo vamos a ver Escucha En el Versos Dice Versos 9 Por otra Parte Tuvimos a nuestros Padres Terrenales Que os disciplinaban Y os venerábamos Porque no obedeceremos Mucho mejor Al Padre De los Espíritus Y Viviremos Tratemos Mis hermanos Hermanas Amado visitante Tratemos De obedecer A Dios Tratemos De obedecer Al Pastor El Pastor Es el ángel De la iglesia Es el Pastor Es el que Tiene cuidado De la Iglesia El que está Velando Por nuestras almas Y el es el que Va a dar cuenta Por nosotros Aleluya Quien vive Y a su nombre Ahora su Biblia En Job Vamos a Job Bendito sea Dios Job capítulo 21 Bendito sea Dios En Job Capítulo 21 Aquí Job Está afirmando Que a los malos No le pasa nada Bendito sea Dios Hay Hay gente Que hace lo malo Y no le pasa nada Escucha acá ¿Y por qué? Porque eso no son De salvación Y hay alguien Que Cualquier error Cometieron Inmediatamente Le cae La disciplina De Dios ¿Por qué? Porque yo le ama ¿Quién vive? Dice acá Job capítulo 21 Versos 2 Oír atentamente Mi palabra Y sea esto El consuelo Que me deis Bendito sea Dios ¿Quién vive? Dios Y a su nombre Gloria al Señor Tolerarme Y yo hablaré Y después que he hablado Es carneset ¿Acaso me quejo Yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha De angustiar Mi espíritu? Miradme Y espantaos Poner la mano Sobre la boca Aún yo mismo Cuando me acuerdo Me asombro Y el temblor Estremece mi carne ¿Por qué viven Los impíos? Job se está Quejando acá ¿Por qué viven Los impíos? En otra palabra Está diciendo Señor ¿Por qué no le quitas La vida Al malo Al impío? Escucha acá ¿Por qué viven Los impíos? Se hace una pregunta Y se envejecen Y aún crecen En riqueza Usted ha visto A gente impía Gente que vive En pecado Que se han vuelto Ricos ¿Sí o no? Escucha acá Y su descendencia Se rebustece A su vista Y sus renuevos Están delante De sus ojos Sus casas Están a salvos De temor Ni viene azote De Dios Sobre ellos Dios ni les toca Los deja ahí Aleluya ¿Quién vive? Dios Y usted dirá Esa es injusticia Gloria al Señor Aleluya El salmista David dijo Señor Yo he lavado He lavado Mi corazón Mi apartado De pecado Y me viene Máles Bendito sea Dios ¿Quién vive? Dios Dice acá Gloria al Señor Sus toros Se engendran Y no fallan Paren sus vacas Y no malogran Su cría ¿Me entienden? Hay veces Los cervados Tienen sus toros No tienen cría Tienen sus vacas Malogra la cría Pero en cambio De limpio Su toro no falla Sus vacas No malogran Bendito sea Dios ¿Se da cuenta o no? Escucha acá Dice Salen sus pequeñuelos Como manada Y sus hijos Andan Saltando Y al son del tamboril Y de citarra Saltan Y se regocijan Al son de la flauta Bendito sea Dios Pasan sus días En prosperidad Y en paz Descienden Al Seol El problema está Que cuando se mueren ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? Y si nosotros morimos ¿A dónde vamos? Ahí está la diferencia El limpio No le pasa nada Pero el día Que se muere En paz ¿A dónde se va? Al infierno Y ahí va a ser el lloro Y el crujir de dientes En cambio En cambio Si nosotros hermanos Sufrimos Si algunas cosas Nos sale mal Pidamos misericordia Pero No nos desalentemos Y si llegamos a morir ¿Nosotros a dónde vamos a ir? Heredar la vida Eterna ¿Y cuántos quieren ir con Cristo? Dían gloria a Dios Dían gloria a Dios Todo, todo está cumplido Si usted lee la Biblia Todo lo que dice acá En la palabra de Dios Está cumplido Al pie de la letra ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Alguien sabe qué falta Para que el Señor vengan? ¿Ah? Lo único que falta Es que se oscurezca el sol ¿Me entienden? Es lo único que falta Que se oscurezca Este sol que nos alumbra Se vuelva oscuro No de su luz Y entonces Aparecerá la señal De Hijo del Hombre Viniendo con gran poder Y gran gloria Ahora su Biblia San Mateo capítulo 24 Bendito sea Dios Estamos tiempos finales El fin viene Sobre los cuatro extremos De la tierra Bendito sea Dios San Mateo 24 29 Bendito sea Dios ¿Están escuchándonos? Amado visitante Preocúpate Estamos preparando Un bautismo Para el 25 de febrero Dios quiera que lleguemos A esta fecha Y usted que nos visita Lo que debe hacer Es arrepentirse Y bautizarse ¿Ya? Gloria al Señor Y participe también La cena Lo que vamos a participar El día de hoy Y tenga la vida eterna San Mateo 24 29 Inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna No dará su resplandor Y las estrellas Del cielo Y las potencias De los cielos Serán Conmovidas ¿Están escuchándonos? Aleluya El sol se oscurecerá Dice La luna No dará su resplandor Al oscurecerse el sol La luna Ya no puede dar su luz Porque la luna No tiene luz propia La luz Que recibe Es la luna Es la luz del Del sol ¿Quién vive? Y las estrellas Caerán de los cielos Las estrellas Se van a caer Y las potencias De los cielos Serán Conmovidas ¿Está escuchando? Se va a conmover Los cielos Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Y está descontrolado Usted se ha puesto A pensar ¿A qué horas amanece? Cinco y media Ya cinco y media Está de día Ya ¿Y a qué horas Se anochece? Las seis y quince Seis y media Está de noche ¿Se da cuenta? No Está descontrolado El tiempo Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y yo A su nombre Aleluya Entonces La gente no se da cuenta Parece que todo Está tranquilo No Las cosas Están diferentes Ya no es como antes ¿Me entienden? Antes Si las cosas Estaban un poco Tranquilo Ahora ya no Ya Ahora en el día Tanta confusión Bendito sea Dios Que a mí Ve A su nombre Por eso Que la gente No sabe Qué hacer Bendito sea Dios Dice acá Entonces Cuando el sol Se oscurezca La luna No de su luz Las estrellas Se caigan Entonces Aparecerá la señal Del hijo del hombre En el cielo Y entonces Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al hijo del hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Con gran Poder O con poder Y gran Gloria Está escuchando Cuando el sol Se oscurezca La luna Y las estrellas No den su luz Entonces Aparecerá La señal Del hijo Del hombre Viniendo Con poder Y gran Gloria Se da cuenta Eso no falta Eso no más falta Gloria al Señor Escuchen Y enviará Con gran Voz De trompeta Y juntará Sus escogidos De los cuatro Vientos Desde un extremo Del cielo Hasta el Otro Gloria al Señor De la higuera Aprender la parábola Cuando ya su rama Está tierna Y brota Las hojas Saber que el verano Está cerca Así también Vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Conocer Que está cerca A las puertas De cierto Os digo Que no pasará Esta generación Hasta todo Esto acontezca El cielo Y la tierra Pasará Pero mis Palabras No pasará Se da cuenta Por eso En la carta Que escribieron Los sabreos Dice Porque un poquito El que ha de venir Vendrá Y no Tardará La venida El Señor Queda Un hilito Un hilito Gloria a Jesús Estamos tiempos Finales Mis hermanos Hermanas Despierte Busque a Dios Aleluya Lea la Biblia Lea la Biblia Preocúpese Por su salvación Es tiempo De preocuparnos Por nuestra salvación Bendito sea Dios Que vive Y a su nombre Hay de la persona Que se quedó Porque cuando Jesucristo Haya levantado Su iglesia No pasará Ni veinticuatro horas Y el anticristo Se va a manifestar ¿Me entienden? Gloria al Señor Para marcar A la gente Con el seiscientos Sesenta y seis En la frente O en la mano Derecha Abra su Biblia Gloria al Señor Abra su Biblia Bendito sea Dios Y por acá Terminamos Aleluya Apocalipsis Capítulo Trece Bendito sea el Señor Escuchen Escuchen Aleluya ¿Encontraron o no? Capítulo trece Verso trece Y también hace Grandes señales De tal manera Que aún hace Descender fuego Del cielo A la tierra Delante de los hombres Y engañará Engañará A los moradores De la tierra Con señales Que se le ha permitido Hacer en presencia De la bestia Mandando a los moradores De la tierra Que se hagan Una imagen A la bestia Que tiene la herida De espada Y vivió Se le permitió Infundir aliento A la imagen De la bestia Para que la imagen Hablase E hiciese matar A todo aquel No lo adorase Y hacía Que todos Pequeños Grandes Ricos Pobres Libres Y esclavos Se les pusiese Una marca En la mano derecha O en la Frente Se da cuenta Lo que va a hacer El diablo Aleluya Primerito Va a mandar Hacer una imagen Y que esa imagen Hablase Y que todo el mundo Adorase Esa imagen Y el que no Lo adorase Va a ser Muerto ¿Quién vive? Cristo Amigo católico Cristo le ama No adores Imágenes Adorar Imágenes Eso es pecado Bendito sea Dios Aleluya Si ahora Hay mucha gente Que adora A una imagen Que no habla A una imagen Que no ve A una imagen Que no escucha En aquel día ¿Cómo no lo van a adorar Si lo van a ver A la imagen Hablando? Se da cuenta Lo van a hablar Y todo el mundo Va a caer A sus pies Y lo va a adorar Pero va a haber gente Que no lo va a adorar ¿Y quiénes no lo van a adorar? Los que escucharon Las palabras Pero se quedaron ¿Y por qué se quedaron? Porque no se arrepintieron No hacieron la voluntad de Dios Entonces no van a querer adorarla ¿Me entiendes? El anticristo va a decir Adórala Y aquel creyente No lo va a adorar Porque sabes que pecado Al no adorarla ¿Qué le van a hacer? Le van a cortar el cuello Lo van a decapitar ¿Quién vive? Cristo Pero se salva Pero otros No van a poder Resistir Escuche ¿Qué más dice acá? Aleluya Bendito sea Dios Y hacía que todos los pequeños El que tiene entendimiento No podías entrar al mercado A comprar ni a vender Si no tenías la vacuna No podías viajar Y es un ensayo Que el diablo hizo ¿Quién vive? Y muchos se vacunaron Y muchos se vacunaron ¿Por qué? ¿Por qué se vacunaron? De miedo De temor Porque no pudieron soportar la prueba Otro Gracias a Dios Soportaron Y así debe ser Pero eso Pero eso no fue nada Porque ahí a nadie Le mataron Acá A tú El que no se deje marcar Lo van a matar Bendito sea Dios Que a mí Ve Que terrible Lo que va a venir Si o no Pero Dios no quiere Que pasemos por eso El Señor quiere Que nos preparemos Porque Él viene A llevarnos Y cuando el Antecristo Se manifieste Nosotros ya no vamos A estar acá Vamos a estar más allá Del sol Gozándose Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Que a mí ve Pero para arriba El Señor dice Que no entra Ninguna cosa Inmunda Hay ahora su Biblia San Mateo capítulo O no Apocalipsis capítulo 22 Ahora su Biblia O capítulo 21 Apocalipsis capítulo 21 Verso 22 Lo voy a leer acá Desde el 22 Escuche Y no vi en ella Templo Porque el Señor Dios Todopoderoso Es el templo De ella Y el Cordero La ciudad No tiene necesidad Del sol Ni la luna Que brille en ella Porque la gloria De Dios Les ilumina Y el Cordero Es su Lumbrera Ya esa es la ciudad Donde vamos a entrar La Nueva Jerusalén Esa ciudad Es una ciudad Maravillosa No tiene necesidad De De sol Aleluya Ni de luna Que brille en ella Porque la gloria De Dios Ilumina Y el Cordero Es su Lumbrera ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dios Las naciones Que hubieran sido Salvas Andarán a la luz De ella Y los reyes De la tierra Traerán su gloria Y honor A ella Sus puertas Nunca serán Cerradas De día Pues allí No habrá Noche Y verán La gloria Y la honra De las naciones A ella O llevarán La gloria Y la honra De las naciones A ella No entrará En ella Ninguna cosa Inmunda O que hace Abominación Mentira Si no solamente Los que están Escritos En el libro De la vida Del Cordero Ahora Allá no Adentra Cualquier cosa No entra Cosa inmunda Deje usted La inundicia Apártese Del mundo Algunos hermanos Hermanas Fallan ¿Por qué? Porque tienen Comunión Con el mundo Tienen amistad Con el mundo Hablan Igualito Que el mundo Saludan Igualito Que el mundo Su comportamiento Igualito Que el mundo Y allá Arriba No entra Cosa inmunda Se va a quedar Si usted anda Así Me está Escuchando No Déjelo Del mundo Como basura Aprenda Las cosas De Dios Aprenda A hacer el bien Bendito Sea Dios Que vive Está con el mundo Háblele La palabra Al mundo Dígale Que se arrepienta Dígale Que Cristo Lo ama Bendito Sea Dios Invítele Que vengan A la iglesia Si le ven Pecado Dígale Eso no Hagas Eso es Pecado Lo escucha Mintiendo Diga No Mientas Te va a llevar A mentira Te va a llevar Para el infierno Gloria a Jesús ¿Por qué no habla? ¿Me entienden? Lo ves Adorándole A un ídolo Dile Amigo No adores Al ídolo Eso es pecado Dios Dios no está En el ídolo A Dios Le adora En espíritu Y en verdad El mundo Te saluda Como el mundo Usted no saluda Igualito Usted dígale La paz De Señor Jesús Dios le bendiga Gloria a Jesús Que a mí Ve Y a su nombre Entonces allá No entra Ni cosa Inmunda Gloria al Señor Que dice O que hace Abominación Hombre y mujer Abominable No entra allá Y que cosa A la persona Le vuelve Abominable Por ejemplo Un pecado Y abominación Cuando la mujer Se pone pantalón Cuando la mujer Siendo mujer Se pone pantalón Está en un pecado Abominable Ante la presencia De Dios Bendito sea Dios El Señor viene Y usted Está de pantalón Usted no se va Ni en sueños El pantalón Para la mujer Es un pecado Terrible Escuche usted Que es una mujer Es un pecado Terrible Que te destituye Por completo De la gracia De Dios Usted que es una mujer Vístase como una mujer Otro pecado Abominable Cuando la mujer Se corta su cabello Cuando la mujer Se pinta sus ojos Se pinta la boca Es un pecado Abominable Cuando la mujer Anda Semidesnuda Es un pecado Abominable También Es que Dios No le agrada Así El endemoniado Gadareno Vivía desnudo Y vivía En los sepulcros Y el Señor Tuvo misericordia De él Lo libertó Echó fuera A los demonios Y los demonios ¿A dónde se metieron? En dos mil cerdos Y esos cerdos Fueron corriendo Por un desempeñadero Y se metieron Y se ahogaron En el mar ¿Me entienden? Y cuando aquel hombre Quedó libre Se vistió Dice la Biblia Se vistió su ropa Y quedó En su juicio Cabal ¿Está escuchando o no? Gloria a Dios Que a mí ve Cuando Adán y Eva Pecaron Se vieron Desnudos Y como a Dios No le gusta La desnudez Dios Le hizo Túnicas De pieles De animales Y los vistió ¿Se acuenta? Entonces la desnudez Es un pecado Abominable También Ya Gloria al Señor Usted vístase bien Ya Vístase como cristianos Otro pecado Abominable Cuando el hombre Se deja crecer Su cabello Por ahí un hermano Llega La paz del Señor Diaco No me dice Se va a saludarme Y con el cabello Tapando los oídos ¿Cómo va a pasarse Nací? ¿Qué cosa hubo? Tuvo que irse A cortarse su cabello No sé si ya llegó O no llegó Y le dije Anda Córtate tu cabello ¿Cómo va a pasar Con cabello largo? ¿Me entienden? ¿Quién vive? Aleluya Salvo que quiera Cambiar de género Aleluya ¿Quién vive? Bendito sea Dios Y entonces Este Aleluya El hombre Debe andar bien Recortado su cabello Porque arriba En el cielo No entra cosa Inmunda Abominable ¿Qué más dice? Gloria al Señor O que hace Mentira Gloria al Señor No mienta No engañes Esa hermana De San Pablo Envía su carnet Para que lo anoten Su asistencia Cuando ella no viene ¿Qué está ahí? Mintiendo Está mintiendo Una cosa terrible No conoce a Dios El apóstol Pablo Le dijo a los corintios Algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra Lo digo No conocen a Dios Aleluya Y después me dijo Alguien me dijo Diácono Esas personas Han venido De otras iglesias Me dijo Y le pregunto Y efectivamente Vienen de otras iglesias Se dan cuenta Por eso el pastor Córdoba Presidente Y fundador De ministerio Él ya no quiere Recibir miembros De otras iglesias Porque vienen Con todo Su levadura No se olvidan Sus malas costumbres ¿Quién vive? Dios Y el católico No tiene esa costumbre El católico Es respetuoso ¿Me entienden? El católico No se convierte Al evangelio Y anda en el temor A Dios Pero el evangélico De otras iglesias Ya están Corrumpidos Hasta los huesos ¿Me entienden? Eso ya no se puede Ya salvar Están corrumpidos Vienen acá Porque hay milagros Señales y prodigios Pero No se arrepienten De corazón Bendito Es que ya están Mal acostumbrados ¿Quién vive? Ya Entonces por eso Que por la radio Invitamos a los católicos Que venga ¿Me entienden? Pero si usted De otra iglesia Y viene Arrepiéntase De corazón Para que no cause Problemas Para que no sirva De tropiezo Para aquellos Pequeñitos Que quieren arrepentirse Gloria a Jesús Una hermana Me pide Ya cuando dice Le pido Oraciones Por mi hermana Que está enferma Le digo Debe traerlo Acá a la iglesia No Pues ya cuando dice Está enferma Después le pregunto ¿Por dónde vive? Vive por la costa Y le digo Entonces Invítelo Que se vaya A la iglesia A Chiclayo Ahí está la iglesia Está en Ferreñafe Está la iglesia En Chosica del Norte Está En Juanfane Gloria al Señor Está por diferentes lugares En la costa La iglesia Diácono Me dice Si hay una besita Una besita Si hay una hermana Pero no recibe Nada Igualito Y yo le he dicho A mi hermana Que siga yendo Que siga yendo Ahora Después Conversando Me dice Es mi hermana Congrega En otra iglesia Y su esposo Dice que no Que todas las iglesias Son iguales Y que Dios Está en todo lugar Se da cuenta Esa es la doctrina De los falsos profetas Que Dios Está en todo lugar Que Dios Está en todas las iglesias En que parte De la Biblia Dice así ¿Me entienden? Si Dios Dijera así En su palabra La creo Pero Dios No dice así Dios dice Tengan cuidado Con los falsos profetas Porque vienen Con vestido Y oveja Pero por dentro Son lobos Rapaces El Señor Dice guardado De los Perros Y los mutiladores Del cuerpo ¿Quién son los perros? Los falsos profetas Son aquellas iglesias Muertas Mundanas Que no tienen Ninguna señal De ser hijo de Dios Porque el evangelio Tiene señales El evangelio Que Jesús Mandó a predicar Es un evangelio Con señales Lea usted En San Marcos Capítulo 16 Versos 15 Al 18 Ahí está Una señal En mi nombre Echarán fuera Los demonios Hacemos nosotros Eso acá ¿No? Y los demonios Salen o salen El viernes Acá Ni bien Comenzamos A orar Llevaríamos Unos cuatro Segundos De oración Y el diablo Comenzó a gritar Una mujer terrible Gloria a Jesús Entonces El evangelio Es con señales Pondrá la mano Sobre los enfermos Y los enfermos Se sanarán Aleluya Y es por eso Que no se sanan Y entonces Congregue en otra iglesia Y pide oración A la hermana Que pertenece acá Yo le dije A la hermana Que le diga Que le pida oración A su pastor Si ella tiene Su iglesia Tiene su pastor ¿Por qué no le pide Oración a su pastor? Ella no tiene Ningún derecho Estar llamando acá Pedir oración Al pastor de la iglesia Si ella tiene Su pastor ¿Me entienden? Y cada pastor Es responsable De sus ovejas Y las ovejas Conocen a su pastor Y le Siguen Y le oyen ¿Quién vive? A su nombre ¿Me entienden? El pastor Este ministerio No tiene que No tiene que ver Nada con ovejas De otras congregaciones Cada pastor Dará cuenta Por su iglesia Ay hermano Pero en mi iglesia No hay nada Mi pastor Anda mal Entonces ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no te vienes acá Donde Dios Hace milagros? Y arrepiéntete Todo corazón ¿Quién vive? Y a su nombre A los que nos visitan Entregue su vida A Jesús Y prepare Si Bautícese El Señor dice San Marcos 16 16 El que creyere Y fuere bautizado Será Salvo Más el que no creyere Será Condenado Dos cosas Muy importantes Amado visitante Usted que está En el segundo nivel Dos cosas Escuche Dos cosas Usted tiene que hacer Primer lugar Entregar su vida a Jesús Que lo puede hacer hoy día Yo voy a hacer una oración Por usted En segundo lugar Bautícese Pero para que usted se bautice Debe anotarse En la librería Principal Anote su nombre Deje sus datos ahí Hágase inscribir Aquí cada Hermano que quiere bautizarse Tiene que anotarse Inscribirse Para su bautismo Me está escuchando No Y cuánto Este Un mes Antes de que Sea el bautismo Ya Por muy tardar Un mes Antes que Sea el bautismo Ya todos Tienen que estar Inscritos Acá no va a venir Que usted Yo me voy a bautizar Este A última hora Nada Ya Me está escuchando No Que falta 15 días Y me voy Y me anoto Nada Un mes Antes del bautismo Usted tiene que estar Anotado Que si usted quiere Bautizarse Y tratar de venir Los días lunes A su Doctrina Ya tratar De venir Los lunes A su doctrina Y obedecer A la doctrina Del Señor Jesucristo Que se predica Gab Ya entonces Usted hace eso Se bautiza Y se Salva Que a mí Ve Y a su Nombre Y a su nombre Gloria Al Señor Jesús Vamos a Para A ver algo De la cena Ahí tenemos El cuerpo La sangre Señor Jesús Y ya no Vamos a orar Porque la cena Ya está orado Y para La cena Sea consagrado Solamente Quien debe orar El pastor Yo no soy pastor Yo soy un diácono Soy el dirigente De acá Gloria al Señor Que estoy pastoreando En este lugar Pero no soy pastor Soy un diácono Ya Y yo como diácono Yo no puedo orar Por la cena Lo que oran Por la cena Es un ministro Un pastor Ya Y entonces Servardo Como va a repartir Es que la cena Yo me iba a traer Ayer de chiclayo El pastor ya lo oró Entonces la cena Está orada Entonces hoy día Solamente nosotros En compañía Con los otros diáconos Vamos a repartir A los hermanos La cena Ya está orada Ya Me está escuchando No Y la cena Solamente participan Miembros Que están en Obediencia A la palabra De De Dios Primero de Corintios Capítulo 11 Bendito sea Dios Versos A ver Lo voy a leer Verso 17 Escuche Pero al anunciarlos Esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino para lo Peor No se congreguen Los hermanos Para lo peor Congrégase Para lo mejor Vengan a la iglesia Aquí con respeto Con amor Ámeselos hermanos Respétese unos A otros Que vive Y a su nombre Ya Paso al verso 23 Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó Pan Y habiendo Dando gracias Lo partió Y dijo Comed Tomad y comed Que este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De De mí Asimismo También tomó La copa Después de haber Cenado Y dijo Esta es la copa Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que la bebieres En memoria De mí Así que todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres Esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Que recordamos Cuando pasamos La cena La muerte Del Señor Y para que murió El Señor Para que dio Su vida Para que Nosotros Seamos salvos Bendito sea Dios ¿Quién vive? ¿Cómo lo realizó El Señor La cena? Agarró pan Y dio Gracias A Dios Y luego Lo partió Entre ¿Entre quién? Entre la gente No, no Entre sus discípulos ¿Y quién es el discípulo? Aquel que ha creído En el Evangelio Se ha bautizado Y está Sujeto A esta palabra Es el discípulo Algunos Se han bautizado Pero no obedecen Eso no son discípulos Entonces el pastor Que ha hecho Está disciplinado Y el disciplinado No puede pasar Cena Porque ya no tiene carnet Le pidieron su carnet Se da cuenta ¿Quién vive? Cristo A su nombre Aleluya Y luego Y luego Y luego que hubieran Comido el pan O el cuerpo De Señor Jesús Agarró la copa Agarró la jarra De vino Y dio Gracias A Dios Hizo una oración Igual tú que el pastor El pastor ora Y ya después De la oración Ya Aquel vino Ya no es vino Si no se convierte En la sangre De Señor Jesús Y eso dice Que hay que hacerlo Hasta que Cristo Venga Y el pastor Córdoba Anuncia la cena Aquí en Cajamarca Cada cuarto domingo De cada mes Eso sepan los hermanos De repente Ya no voy a anunciar La otra cena Por la radio Pero usted se viene Porque usted sabe Que cada cuarto domingo Es la cena Oiga de repente Si ya no a los dulces No vienen Aleluya ¿Quién vive? Bendito sea Dios No nada Yo voy Ya Si hay cena Bien Si no hay cena También Pero yo voy A la casa de Dios Porque así aprendí Y así debo Terminar ¿Me entienden? Las cosas Yo no se cambia Sino así como Hemos iniciado Así debemos Terminar ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Persiste en la doctrina Que has aprendido Haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te Oyeren Gloria al Señor ¿Quién vive? Vivo Primero de Timoteo Capítulo 4 Versos Veinte creo que está por ahí Si no me equivoco Ya Entonces hay que permanecer Pero que vos aprendido Ya Luego dice De manera que cualquiera Que comiera este pan O bebiera esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Por tanto Pruebese cada uno A sí mismo Y coma así Del pan Y beba de la copa Porque el que come Y bebe indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio Come y bebe Para así Para pasar a cena ¿Qué cosa tenemos que hacer? Mirarse uno mismo Ya como estoy Ante la presencia de Dios Ya He pecado No No puedo pasar cena En pecado ¿Qué paso cena? ¿Qué pasa Si paso cena En pecado? Gloria al Señor Tres cosas Que te van a caer Escucha acá Dice Gloria al Señor Porque el que come Y bebe indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio Come y bebe Para así ¿Qué te va a pasar? Te va a caer El juicio De De Dios Y a algunos Se le ha caído El juicio De Dios Por ejemplo La que está recibiendo Pensión 65 ¿Sabes qué tiene? Un tumor En la barriga Y se pone a llorar Hermano Dice Estoy enfermo Tengo tumor La hija también No me sano ¿Qué te vas a sanar? Pues si estás transgrediendo La palabra de Dios Aleluya ¿Quién vive? La hija me dice Diácono Queremos llevarlo a Lima Para que le operen Que le saquen el tumor Llévalo Es cosa tuya ¿Me entienden? Aleluya Diácono Pero nos irá bien Yo no lo sé Porque yo no soy Dios Pregúntale a Dios Pero diácono Mucho estamos sufriendo Así también Sufre el Señor Cuando usted peca Usted piensa que a Dios No le duele Cuando la persona peca A Dios le duele También Así como te duele Así también le duele A Dios Cuando usted peca Así que usted No pegue No ofendas a Dios Y Dios Y Dios también Te va a cuidar Te va a guardar ¿Quién vive? Dios A esa le ha caído El juicio de Dios Está con un tumor En la barriga A ver ¿De qué le vale Su ayuda? ¿Me está escuchando? No Gloria Señor Y entonces Sigo leyendo acá Dice aquí La palabra Señor Aleluya Bendito sea Dios A ver ¿Dónde me quedé? En el 30 Por lo cual Hay muchos enfermos Se da cuenta Pasas la cena dignamente Indignamente ¿Qué va a pasar? Se van a enfermar Y debilitados Entre vosotros Otros se debilitan Y muchos Duermen Se murieron Pasó la cena Y se le vino la muerte ¿Por qué? Por pasar la cena Indignamente Bueno Si se murió Bueno no hay problema Ya te vas con Cristo Pero si te enfermaste Ahí está más feo Si te debilitaste Peoria ¿Quién vive? Si pues nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados con el Mundo ¿Para qué Dios disciplina? ¿Para qué? Para que no seamos Condenados Como el mundo El mundo está bajo Condenación El mundo está bajo Condenación Y Dios no quiere Que nosotros vivamos Como el mundo Me está escuchando Nosotros somos El pueblo santo Somos luz En este mundo ¿Han escuchado? Sí Nosotros estamos En este mundo Pero ya no somos Del mundo Nosotros somos El pueblo de Dios Estamos en este mundo Para hacer luz Para el mundo ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre Entonces dice Si pues nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados con el Mundo Y el último versículo San Juan 6 54 Bendito sea Dios San Juan Capítulo 6 Versos 54 ¿Encontraron? ¿Qué dice ahí? Lo van a aprender Este versículo De a memoria Ya Miembros Miembros Aleluya Apréndalo Ese versículo De memoria San Juan Capítulo 6 Versos 54 En cualquier culto Les voy a preguntar A ver Y usted debe responder ¿Están escuchando Los miembros o no? ¿Cuántos son miembros Del cuerpo de Cristo? Levante su mano Miembros ¿Sí? Aleluya Escucha miembro El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna Yo lo resucitaré En el día Postrero Apréndalo De memoria San Juan 6 54 El 55 Dice Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera Bebida Y el que come Mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo en El Mira La cena Es como un termómetro Que la mide El estado espiritual Del cristiano Cada vez Que usted pasa Cena Y yo puedo decir Que usted está firme En el camino De Dios No pasó cena Ya Ya se enfermó Ya Ya está Se enfermó Bendito sea Dios El que come Mi carne Y bebe Mi sangre En mí Permanece Y yo en Él Es una señal Es una señal Del cristiano Que usted está Con Dios Y Dios está Con Usted Deja de pasar cena Y yo voy a decir No, ese ya no está Con Dios Y al no estar Con Dios ¿Con quién estará? ¿Cuál es el otro? Ya no viene A la iglesia Ya no viene A pasar cena Ya De frente Ya se está Con el diablo Ya sin que pensar Nada Bendito sea Dios Porque vacío No está la persona Usted Usted puede decir No hermano Yo no tengo a Dios Ni lo tengo al diablo Nada Uno De los dos Lo tienes Si no estás con Dios Con el diablo Y si no estás Con el diablo Estás con Dios Dios viene Y nos lleva ¿A dónde? A la vida Eterna Y el diablo Va a venir ¿Y a dónde le va a llevar Al que le sirvió? Al infierno Pero usted No se vaya a perder Ya Todos, todos Mi anhelo Es que todos Los que están aquí Un día estemos En la patria Celestial Póngase de pie De pie De pie De pie por favor Gloria al Señor Jesús Levante su mano Di juntos conmigo Gloria, gloria Gloria a Dios Gloria, gloria Gloria a Dios Bendito Dios 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 de Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias Por su amor Gracias bendito Padre Aleluya Aleluya Dios mío Ayúdanos Padre Dios poderoso Ayuda a guardar Tu palabra Tu palabra No regrese vacía Confirma Danos la bendición Danos tu salvación Gracias Señor En el nombre de Jesús Reprendo al diablo Hecho por el demonio Salga Satanás Salga Satanás Salga Satanás En el nombre de Jesús Amén Amén Señor Jesús Oye la cena Y están a cuentas Con Dios Analícese Que ha hecho Durante este mes Ha congregado Ha orado Se enojó Que hizo Y si alguna cosa Indebida hizo Va a pedir misericordia Ya Levante su mano Vamos a orar Vamos a pedir misericordia En los que están En el segundo nivel También Repita Estas mismas Esta misma oración Que voy a hacer Y Dios le va a perdonar Sus pecados Ya Dios juntos conmigo Señor Jesús Ten misericordia Ten piedad Perdóname De todo pecado De toda desobediencia De toda inundicia De toda cosa Abominable De toda palabra De mentira Perdóname Lávame Límpiame De la ira Del enojo De la contienda Límpiame De los malos pensamientos Malos deseos De la carne Límpiame Señor Lávame Para pasar Mi cena Mi cena Dignamente Para vida Eterna En esta hora Escribe mi nombre En el libro De la vida Y salva Mi alma Señor Jesús Ayúdame A perseverar Hasta el final Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Dele un fuerte aplauso Contento Para Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Siéntese Siéntese Mi corazón Se goza Se goza De amor Porque mi Dios Es Dios de amor Mi corazón Se goza De amor Porque mi Dios Es Dios Es Dios de amor Yo canto Aleluya 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 Yo canto Aleluya 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 Mi alma Está Llena De paz Porque Jesús Quiere la paz Mi alma Mi alma Está Llena De paz Porque Jesús Él es la paz Yo canto Aleluya 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 Amén Yo canto Aleluya 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 Amén Señor Jesús Gloria Señor Vamos a las sorprendas Aleluya Aleluya Aleluya